Se habrán puesto ocho calzoncillos, en serio, de verdad les digo. Eso le van a pintar como una brocha de cuero, de verdad les digo. Pónganse la fila, viejo, voy a volver a entrar, quiero un aplauso de emoción y grito y silbido. ¿Está bien? Porque solamente el que no es pintor y está infiltrado acá para llevar a la competencia el chisme, lo vamos a pillar. Clarito es, el que es infiltrado es de un color oscuro. Ay, el moreno de allá. Claro, no, vos no sos negrito, lo que pasa es que tenés un lunar en todo el cuerpo. Toca mi respeto a esos negritos, ¿no? Esos cuando van a orinar no se las sacuden, se las patean. Y ni pasé por ahí un cabezazo. Nosotros vamos humildemente, ¿no? Permiso. Ese moreno, permiso. No, de verdad. Una vez me pasó eso. ¿Sabe por qué descubrí que son armados? Porque una vez estaba en la frontera de Brasil, me fui a comer sopa de piraña. Y allá, pues, no hay baño, no hay que todo espantanar al río. Y ahí yo me fui a orinar, me llevan a orinar, me fui al río, abrí mi garaje, saqué mi auto. Pero no todos tenemos el mismo auto, ¿no ves? Por ejemplo, aquí el DJ puede tener su Chevrolet, doble cabina. Allá el amigo su Jailú. Aquí el amigo su Terrano. El gordo allá su peta. Y sí, 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 sí. Yo saqué mi trailer de doble eje. Puta, háganme la prueba. Fúgete, negro, sacó una flota yungo, hermano. Vino un negro, abrió su garaje y miérgoles, golpeó al agua. Me salpicó al ojo. Te lo juro, miérgoles, yo no quería mirar, no quería mirar, porque soy hombre, pues. No quería mirar, pero me venció la mirada. Mierda, hermano, ¿sabés qué? Me puse nervioso. De ahí rato me enojé, porque le tiró como media hora parado ahí, yo quería que se vaya. Agarré, cerré mi garaje, lo miré, le tiré un así, le tiré una en la nuca, así. ¡Pah! El brasilero, es vos que ha contestado, ¿por qué vos estás pegando? ¿Por qué sos así? Ah, mira, y ahora te parás vos acá, negro farsante, le dije, viniste a orinar, voy a darle tomar agua a esa huevada, le dije. Y es que, ¿verdad? Yo entendí el portugués y aprendí a hablar brasilero, ¿sabés por qué? Por un programa, pues, que sale a las 12 de la noche, no es cuando ya estás en punto de dormir. Por la red uno, no es que salen unos gritando, pues ya estás por dormir y empiezan ellos, ¡Hame, huame! ¡Hame, guapo, pastorio! Yo quiero dar bienvenida a nuestra congregación, más grande del mundo. Yo quiero decir, si você tiene problemas, si você no puede pintar su casa, si você no puede conseguir la plata, si você no puede ir bien en el amor, si você no le alcanza el dinero, a mí qué mierda me importa. Trabaje, pues, carajo. Si você es un hombre que vive en la oscuridad, hermano mío, pague la factura de luz. No se te encujudo. Hermano, si você tiene una hija, señora mamá, si tiene una hija rebelde, que se va a la discoteca, que anda con celular todo el día, haciendo TikTok, ¡manda a la hija de la casa del pastor! ¡Una semana de sanación! ¡Hasta la próxima! ¡No prometes que vas a secar el mal! ¡Ja, ja! ¡Lo voy a meter en bien! ¡Ja, ja! Señores, regale un fuerte aplauso, por favor. ¡Muchas gracias!